En el día de hoy, la rueda de prensa se dio, pero solamente tuvieron acceso a algunos programas. O sea, una rueda de prensa que debe ser libre, que nosotros los medios debemos tener acceso para poder interactuar y darle al pueblo lo que está sucediendo con la lucha contra el COVID. Hoy se limitó simple y llanamente a los programas, algunos programas que tuvieron la oportunidad y la facilidad de ir a las ruedas de prensa físicamente y transmitirla por sus medios. Pero el canal oficial del gobierno, que es CERTV, no transmitió. Las redes sociales, como el canal de YouTube del gobierno, tampoco transmitió. Y mucho menos nos pusieron a algunos periodistas y comunicadores, nos pusieron a perder el tiempo esperando las ruedas de prensa conectadas vía Zoom para nosotros participar. De hecho, nosotros estuvimos en la lista de los que íbamos a formular preguntas. Y como a eso de la día y media es que nos damos cuenta y un personal nos dice que hay un problema técnico. O sea, yo le mandé a Milagro Germán, que está desaparecida, que ponga orden en la comunicación del gobierno. Porque se supone que ella es la directora de comunicación de este gobierno. Entonces, no podemos hoy en día, en pleno siglo XXI, en plena pandemia, en plena expectativa de la República Dominicana, donde el gobierno, entre comillas, es un gobierno comunicativo. Vemos a un presidente, Luis Abinader, que he visto también que han bajado su tweet. No sé si tú te has dado cuenta. Ha bajado su intensidad de los tweets. Ya él no sube decreto, ya no sube nada. La comunicación no fluye como debiera de fluir. Entonces, ya el gobierno tiene más de un mes instalado y deberían ya de tener las cosas organizadas. Dejen lo bonito. Yo siempre he dicho, a mí háblenme de lo funcional. No me ponga tanta belleza para que no funcione. Háme algo menos bonito, pero que funcione. Entonces, la directora de comunicaciones, Milagro Germán, se llenó la boca de que se iba a arreglar, de que todo, que paciencia, que esto, pero Milagro Germán jamás ha vuelto a entrar en el chat ni responde llamada. Entonces, Milagro Germán, tú eres comunicadora, directora de comunicaciones. Cuando tú eras figura, la figura es una cosa, tú ves, que las figuras se ranquean y dan entrevistas o cogen el teléfono cuando quieran, pero ya como figura pública, tú tienes que tener más acceso, Milagro Germán. Así que te hago un llamado formalmente, Milagro, Milagrito, que te queremos, te respetamos. Eres un ejemplo a seguir, pero, por favor, en tus funciones como directora de comunicaciones, tiene que ser más fluida y explicarnos y poner orden en la casa. Así arrancamos hoy, un programa que estamos a nivel de la NASA, Veloz. Sí, bueno, para terminar el comentario, varias semanas hicimos una pequeña comparación entre el exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que hablaba mucho, hablaba demasiado, de hecho. Y ahora el caso del actual ministro de Salud, Plutarco Arias, casi no habla. Y eso es un elemento que a mí me preocupa mucho. De hecho, en la instalación de ya esta segunda rueda de prensa, él simplemente se limitó a dar los buenos días y a presentar a un equipo, que era quien estaba dando toda la información. Sabemos que no es necesario que simplemente sea la figura del ministro que dé los datos. Pero, no sé, me inspira que no hay un buen manejo, que hay un nivel de improvisación demasiado elevado en ese ministerio. Bueno. Caramba. República Dominicana, estamos ahora mismo en una etapa, señores, crucial. No me canso de decirlo. El éxito de este gobierno es el éxito de la República Dominicana. Debemos de apostar para que el país salga adelante, encabezado en esta ocasión por el presidente Luis Abinader. Pero debe dejarse de ayudar. Ahí estamos viendo las ruedas de prensa que tuvimos que coger la de N Digital, que está transmitiendo en vivo, porque el equipo de Nuria está apostado en las instalaciones del ministerio y llevó su cámara y está transmitiendo con su transmisión exclusiva. O sea, esto no es público, pero le agradecemos a Nuria que lo está transmitiendo por las redes. Vamos a escuchar un poquito, señor director, parte de las ruedas de prensa que, como siempre, lamentablemente, comenzó tarde. Está apostada para las 10 de la mañana. Ahí están diferentes ministros. Está el director de Salud Pública, el doctor Mario Lama, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, entre otras personalidades que no reconocemos desde aquí. Escuchemos. ...y pedir disculpas porque un problema técnico que provocaba un sonido, un ruido, en la transmisión que se hace vía Zoom, provocó que no se pudiera hacer esta transmisión en esta ocasión. De manera que a las personas, a los medios, que daban seguimiento, o que daban seguimiento al carro de la prensa, por esa herramienta técnico, le digo disculpas por lo que le hayamos podido provocar. Señor ministro, señor ministro, usted está moriendo en el canal, que es el 16. ¿Qué están haciendo ustedes, con las personas que descubren que tienen COVID, todos los están llevando para la cuarentena? Porque evidentemente la gente en su casa, no está recogiendo ni siquiera la policía, la policía, la policía, hay varios recorridos, y después que pasan las autoridades militares, la gente sale igual, y le saca hasta la vengua. ¿Qué están haciendo con la gente que descubren ustedes que tienen COVID? ¿Dónde lo están llevando a hacer cuarentena? Con esta pregunta cerramos la pregunta y la puerta, y ando un poco incluida la rueda de ti. Mira, donde estáis felices. Mira, el manejo que usted plantea es un gran desafío, porque es imposible colocar un policía de estar cerca de individuos, y por eso hablamos de la responsabilidad individual. Ahora, hay dos modalidades, hay lugares en los hogares que puede la persona hacer su aislamiento, eso siempre lo hemos negociado con la gente, si está en condición en su hábitat natural, porque la idea es que pueda hacerlo si no tiene riesgo a su salud. Y hay una cantidad de locales dispuestos en toda la geografía nacional, que casi todas las provincias tienen. Tenemos un gran soporte con el equipo de... Ay, perdón. De la... Del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa, que nos da soporte en relación a ese servicio que le damos a las personas que tienen que retirarse de sus hogares para llevar una cuarentena. Ese esfuerzo lo hacemos. A través de la visita domiciliaria se hace una especie de evaluación social para ver las condiciones, pero siempre es negociable en cuanto a que si la persona puede hacerlo en su hogar, se le permite. Pero estamos haciendo... La mayoría de personas quieren hacerlo en su hogar, el aislamiento, su habitación. La mayoría de personas. O sea que... Básicamente ese es una... Pero tenemos suficiente espacio para hacerlo. Dígas, doctor. En estos momentos, en las repúblicas, tenemos un total de 4.166 espacios para aislamiento. Espacios muy cómodos, con toda la garantía de alimentación y los cuidados básicos. Y en estos momentos solamente tenemos ocupados un 7%. 308 personas en unidades de aislamiento y están disponibles 3.858. Cuando la persona lo puede hacer en su espacio habitual, sin poner en riesgo la parte o laterales, se le permite en su casa. En caso de no poder, entonces tenemos también 3.858 espacios disponibles en estos momentos. ¿Ustedes, pero estén, quieren contestar algo? Sí, primero que da la gracia por la pregunta, es una gran pregunta, porque será lo que nosotros vamos a enfatizar con gestión en este gabinete de salud, es la búsqueda de contactos. El rastreo de contactos, lo que se llama contact tracing en inglés. Y es una de las cosas que nos va a ayudar a utilizar lo que siempre hemos dicho que debe utilizarse en una herramienta esencial que son las direcciones provinciales. Las direcciones provinciales para organizar las comunidades. No hay duda de que esta es una enfermedad que produce mucha opresión. Y aislar a una persona fuera de su casa causa temor. Entonces nosotros vamos a entrenar, vamos a ir a la comunidad, vamos a buscar esos contactos, pero sobre todo estamos apostando a la atención primaria. A una atención primaria que pueda organizar, caracterizar a la comunidad para saber quién va a necesitar un aislamiento fuera de su casa y quién va a poder hacer eso. Estuvimos escuchando, ya concluye la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, donde daban el informe de la situación nacional del COVID-19. Ahí escucharon casualmente cuando entramos en conexión sobre las excusas que nos daban a los medios, pero no es así. De entera fuente nos dieron el detalle de que el sonidista, el problema era de sonido, había un home, cuando se llamó al sonidista dijo que él no recibía órdenes de nadie y que realmente no podía resolver eso. O sea, tenemos que comenzar a organizarnos. Un gobierno no puede sectorizarse, un gobierno no puede gobernar para un grupito, un gobierno no puede gobernar que para los popis clase alta, que para los guaguaguá clase baja. No, no, un gobierno es para todos. Y los servidores públicos tienen que tener eso claro. Es para todos y todas. Es tan importante aquella persona guaguaguá, de clase baja, de los barrios, como también el más encumbrado de los popis. Es por igual, igual que los medios. Pero bueno, vamos a seguir. Roberto, una noticia importante, la más importante incluso de la rueda de prensa es que el toque de queda ha sido modificado, va a entrar en vigencia a partir de este próximo lunes. Es recordar que estaba supuesto a iniciar a las 7 de la noche. Ahora va a iniciar a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y los fines de semana, que empezaba a las 5, ahora va a empezar a las 7 de la noche. Sí, eso estaba leyendo casualmente. El decreto no se ha formulado. No, formalmente no. Pero sí acabo de ver la información que me la hacen llegar sobre el toque de queda, que mucha gente estaba pidiendo eso precisamente. De hecho, la gente lo que está pidiendo es que el toque de queda sea quitado. Yo, personalmente, si es para seguir con este mismo relajo que hay, que lo quiten. Porque se le hizo la pregunta, él dijo si todavía el decreto no ha salido del presidente. Es lo que te digo, el presidente no entiende, porque ya si Salud Pública está dando la información, ese decreto debiera ya de estar en los medios de comunicación. Pero bien, vamos a esperar a ver si no llega en el transcurso, pero sí, efectivamente, el toque de queda iniciará a las 9 de la noche, a 5 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana, de 7 a 5 de la mañana. Es decir, que se rueda una hora, de lunes a viernes, no, dos horas. Dos horas. Dos horas. Y los fines de semana, sábado y domingo, se rueda también dos horas. Sí. No le veo sentido. Al menos. Bueno, yo sí, yo sí. Porque se supone que la excusa de mucha gente era porque salía del trabajo y se quedaba en la calle, no le daba tiempo de qué sé yo, ir a un supermercado. No le veo sentido. Pero el problema no es el toque de queda, Roberto, el problema es la gente. El problema es que no se ponen las autoridades, entiéndase la policía, el ejército, la marina, todo el mundo que se haga para afuera, no se ponen los pantalones para que la gente respete el toque de queda. No. Ajá, entonces no vamos a tener ningún resultado. Es más, aquí el COVID, el COVID está fluyendo solo. Aquí no se está haciendo nada. Atención país, atención país. Y que me cusen mis amigos del PRM que ya están con una epidemia y que no se puede hablar nada, que sea verdad. Aquí el COVID es solo que está evolucionando. Porque no hay vacuna, ¿verdad? No hay vacuna, no hay tratamiento. El tratamiento que se está haciendo paliativo son de los médicos dominicanos que han comenzado a investigar ellos mismos y a suministrar medicamentos que en un caso funcionen, en otros no. Porque el toque de queda no ha hecho la diferencia. No. Si fuera por el toque de queda, aquí estuvieron como otros países que han tenido que volver otra vez a recluirse y cerrarse en sus casas. O sea que aquí, como siempre... Y si nos fijamos, Roberto, el plan de salud que presentó el gobierno de Luis Abinader es más un plan post que una persona tenga COVID-19. No es un plan preventivo. No. Aquí, veloz, y con esto termino para irnos a la pausa porque tenemos los invitados ya a primera hora, a los jóvenes que ganan un premio en la NASA por diseñar un vehículo que puede ser utilizado para transitar en la Luna. Ey, oigan esto. Sí, sí. Pero terminando la idea, ¿ustedes saben por qué el COVID aquí se ha mantenido la famosa curva o la recta, no sé qué? Por obra y gracia del Espíritu Santo, de Nuestra Señora de la Altagracia y de todas las oraciones que hace el pueblo dominicano para alejar este terrible virus de este país. Para mí, en lo personal, han sido las oraciones. Porque no veo nada preventivo, ese toque de queda no funciona, no hay inyecciones y los medicamentos son paliativos que dependiendo de la persona es que funciona. Punto. Hay otros países que lamentablemente han tenido rebrote. Ojalá que en nuestro país no suceda. Vamos a la pausa porque tenemos, como mencionamos, invitados dos, bueno, tenemos un grupo de la NASA, jóvenes que participaron en un concurso, jóvenes dominicanos, emprendedores, creativos, y ganaron el concurso con el diseño de un vehículo, oigan esto, un vehículo que puede, fue el prototipo que posiblemente la NASA lo construya para transitar en la Luna. O sea, que puede ser un vehículo utility. Y lo ganaron estudiantes dominicanos. Un orgullo, ¿verdad? Un orgullo. Lo tenemos ahorita ya en breve. Además, estará con nosotros el candidato para presidir la presidencia del colegio médico, perdón, el colegio de abogados de la República. Colegio de notarios. Perdón. Colegio dominicano de notarios. Tengo cruzado los datos. Aquí lo tengo. El colegio de notarios. Anteriormente, él participó y no ganó. Y vuelvo otra vez a intentarlo. Me refiero al licenciado Nelson Rudis, quien aspira a ser el presidente del colegio de notarios de la República Dominicana. Lo tenemos a segunda hora. Pero ahora nos toca ya una pausa. Luego de la pausa ya todo el desarrollo del contenido. Hoy, martes 23 ya de septiembre. 23. 22. 22. Marte 22 de septiembre del año 2020. Desde República Dominicana. Desde los estudios de Telenor. Para el mundo, el toque del mediodía. Vamos a ver. A celebrar ya llegó el toque del mediodía 15 y diversión.